Según el vocero de la policía en Santiago, Damián Arias, el capitán apresado quien dirigía la unidad antinarcóticos en Dajabón, es Gilberto Antonio Abreo Guzmán, de 34 años, junto a Starling Orinson Castillo. Dice que en poder del oficial le fue ocupado tres pacas de marihuana. Con un peso global de 24.46 libras. También se le ocupó una pistola marca Taurus 9 milímetros con 12 cápsulas de su cargador. Una escopeta marca Maverick calibre 12 con siete cartuchos, dos chalecos antibalas y cuatro celulares, entre otros efectos. Damián Arias dijo que el caso se mantiene bajo investigación y se trata de establecer a dónde iba la droga. Se está interrogando para establecer para dónde llevaba de manera ilegal, porque debe transportarse la droga, con un conduce que se llama la cadena de custodia, con documentos firmados de quién entrega, quién envía, quién recibe, y bajo custodia, por supuesto, del Ministerio Público. El capitán tenía más de 10 años siendo miembro de la policía. En Santiago Junior Marte, Noticias S.N.